Mi nombre es Jani y soy chef finlandés. Hoy os voy a introducir a la cocina finlandesa y también os voy a hablar de algunas costumbres. Hoy vamos a cocinar primero un plato muy típico finlandés, que es una crema de setas de temporada, que lo acompañaremos con un pan de centeno con salmón marinado. Bueno, utilizaremos setas de temporada que se suelen encontrar en los bosques finlandeses. Tenemos rebosuelos, trompeta de la muerte y lengua de vaca. Lo acompañaremos la crema de setas con un pan de centeno tradicional de Finlandia. Está hecho con harina de centeno, cortaremos en lonchas, en rodajas el pan, lo untaremos con mantequilla como es tradicional en Finlandia y luego tenemos un salmón marinado, que lo hemos marinado con un poquito de sal y azúcar, pimienta negra, eneldo y un poquito de brandy. Para la crema de setas utilizaremos una base de cebolla y ajo. Esto lo rehogaremos con la mantequilla. Como he dicho, picamos la cebolla, picamos el ajo y lo dejamos rehogando en la mantequilla a fuego lento unos minutos hasta que la cebolla se vuelva translucida. Como os había dicho, os voy a contar de las costumbres finlandesas y en concreto del derecho de libre acceso a la naturaleza, lo que nos conlleva a estos mismos ingredientes. Los finlandeses tienen mucha afición a la naturaleza, les gusta visitar los bosques, los lagos. Esto se hace para recolectar setas, recolectar vallas o si no también para hacer senderismo y disfrutar de la naturaleza. Este derecho es para todo finlandés y para todas las personas que visiten Finlandia. Tiene libre acceso a la naturaleza y se puede disfrutar como guste. Eso sí, este derecho sí que lleva una responsabilidad que es cuidar la fauna, ser respetuoso, no romper nada, no ensuciar la naturaleza, respetar la naturaleza. Para la crema de setas, como os había comentado, hemos expuesto en marcha la base de cebolla y ajo rehogando en mantequilla. Mientras tanto, hemos lavado las setas, cortamos la parte terrosa del pie, rascamos un poquito las pelusas y las partes terrosas que puedan tener, enjuagamos rápidamente con un poquito de agua. La trompeta de la muerte sí que tiene una curiosidad para limpiarla y es que hay que sumergirla en un bol de agua para que vaya soltando toda la arenilla que tiene dentro. Se le corta la que es la parte terrosa y luego se parte por la mitad, se abre en canal para meterlo en el agua, sumergirlo y ahí se va soltando poco a poco la tierra y la arenilla que pueda tener. Luego de ese bol se levanta con sumo cuidado para que toda la tierra se quede al fondo y se escurre bien y junto a las otras setas limpias se pica. Una vez la cebolla y el ajo a punto, le añadimos las setas picadas y rehogamos un poquito. Ponemos un poquito de sal y pimienta para levantar el sabor de la seta y una ramita de tomillo que le dará un gusto a bosque. Dejamos que las setas se vayan haciendo poco a poco y luego le añadiremos un poquito de caldo de verduras y un poquito de nata para darle cremosidad, intuosidad a la crema. Y lo dejamos hacer condimentado con un poquito de sal y pimienta, lo dejamos hacer un cuarto de hora más o menos a fuego lento. La crema, una vez cocinado los 15 minutos, más o menos, que se vaya haciendo un poquito, frituramos la crema con una batidora, pero sin hacer crema del todo, sin romper toda la textura de la seta. Una vez hecho esto, le damos otro hervor, probamos de sal y pimienta y la sopa en sí está listo para servir. Al lado le serviremos una rodaja de pan de centeno, que la hemos untado con mantequilla y luego con unas lonchas muy finas cortadas del salmón marinado. Bueno, es un filete de salmón en crudo, que le hemos quitado las espinas, le hemos dejado la piel, pero sí que le hemos quitado las escamas. Le pasamos por una mezcla de sal y azúcar, pasamos por la bandeja, escurrimos el exceso de sal y azúcar y lo dejamos en otra bandeja, con una base de eneldo picado y por encima le echaremos un poquito de brandy para aromatizarlo y un poquito de eneldo picado también por encima. Una vez hecho esto, lo dejamos macerar 24 horas en la nevera, una vez pasadas las 24 horas, pues lo lavamos el lomo, lo dejamos limpio de la mezcla de especies que tiene por encima, debajo del grifo de agua corriente, agua fría, lo secamos bien y lo tenemos listo para consumir. Y en este caso lo cortaremos en lonchas finas y lo serviremos con el pan de centeno. La crema de setas la vamos a servir bien calentito, servido en un plato hondo y también le vamos a dar un último toque con un poquito de nata semimontada para que le aporte un poquito más de suavidad todavía. Así que con esta receta os animo a disfrutar de la cocina finlandesa, la cocina sostenible, la cocina que ofrece la naturaleza de Finlandia. Espero que disfruten con esta receta y ahora damos paso a la siguiente receta. Gracias por ver el video.